Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Perfiles Estimados amigos y amigas, como siempre es un agrado poder saludarles y darle la más cordial bienvenida a nuestro programa Perfiles. Lo que uno promete tiene que cumplirlo y nosotros hace ya varios programas atrás dijimos que íbamos a tener contacto con el Liceo Santo Cura de Ars de la ciudad de Mafil, con el profesor Néstor Delgado Illanes, con algunos estudiantes que son todos de cuarto medio, quienes realizaron una serie de cine, una serie de suspenso denominada Paralelo. La hemos ido conociendo, pero ahora queremos compartir con ustedes como tal la serie, que la puedan ver, la puedan disfrutar y por supuesto puedan comentar también qué les ha parecido. Para eso tenemos a los invitados, a los actores que realizaron esta obra, además del profesor encargado de dirigir todo esto en el Liceo Santo Cura de Ars de la ciudad de Mafil, esto es, en la región de los ríos, establecimiento que pertenece a la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Le damos la más cordial bienvenida, me voy a la cámara 2, donde ya tenemos en pantalla al profesor Néstor Delgado Illanes, a quien le damos la más cordial bienvenida. También nos acompaña Paulina Huizca Ñanco, ella es alumna y por supuesto actriz principal de esta obra. Francisco Riquelme, con quien conversamos ya en alguna oportunidad anterior, gusto saludarte Francisco. Y también Samuel Pérez, que está en su casa también estudiante y también actor de esta serie denominada Paralelo, una serie de suspenso. Bienvenidos chiquillos y en Razón del Tiempo, hoy día vamos a ver el capítulo número 1. Y quiero preguntarle inmediatamente al profesor Néstor Delgado, ya hemos hablado cómo nació esta idea, pero cuéntenos brevemente. Se concretó la idea y ahora ustedes tienen la posibilidad de mostrarla públicamente a través de las pantallas de UATV y también a través de FMDA TV, nuestro canal de YouTube de la Fundación del Magisterio. Bienvenido profesor. Muchas gracias a ustedes, a todo lo que nos nombra para poder mostrar esta producción, a la Fundación, UATV y todos estos medios de audiovisuales donde van a presentar esta serie que fue una serie, como siempre les he dicho, que empezó como una especie de sueño, de locura, y que finalmente se completó y se pudo realizar en estos cinco capítulos. Y agradecer, cierto, a los chicos, al Samuel, agradecer a la Paulina, al Francisco, yo sé que sacarlo un poco de su cotidianidad en la casa y agradecerle por el tiempo que se dan cuando uno les pide que estén con uno y lo acompañen. Así que, Don Otto, muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, Francisco, hoy día contigo y con el profesor vamos a presentar el capítulo número uno, después ya vamos a hablar con Paulina más adelante y con Samuel para que nos presenten los capítulos dos y tres, y también el cuatro, para llegar a estos cinco capítulos. Francisco, cuéntanos primero, el primer capítulo, ¿de qué se trata? Como para mostrar algunos tips para que la gente se interese y pueda ver este capítulo. Ya, que se presentan los personajes principales en el primer capítulo. Bueno, la trama, y más que nada se presentan los personajes, y después ya empieza a surgir todo el clima. Es una serie de suspenso. Tu papel, ¿cuál es el nombre de tu personaje? Mi personaje se llama Baltazar, que es uno de los amigos de Pilar o Martín, y de los grupos chicos. Que son los actores principales. Pilar es la actriz principal, que en este caso es Paulina Huysca, quien realiza esta labor, digamos. Y también Samuel Pérez, que es Martín. ¿Ustedes tres son los que llevan la trama de toda la serie? No solamente nosotros tres, pero Paulina más que nada. Ya. ¿Y qué te pareció participar en esta serie? Fue una experiencia bastante grata y nueva, nunca la había vivido y fue bastante entretenido. No gustó. Quiero preguntarle al profesor, a don Néstor, para que nos cuente, Néstor Delgado, sobre este primer capítulo. Ya algo nos cuenta ahí, ¿verdad? Uno de nuestros actores, como es Francisco Riquelme, que hace el papel de Baltazar. ¿Algunos otros tips que podemos dar antes de ir ya a ver esta primera serie, o primer capítulo de la serie paralelo, profesor? Ya. Sin spoiler. A ver, en este primer capítulo, dejarlo cierto, entregarle la información de que se inicia toda la trama, como decía Francisco, la introducción a la serie, en donde hay elementos que ustedes tienen que mirar y poner muchos detalles para poder entender qué es lo que pasa más adelante. No les voy a decir qué cosa, pero pongan ojos a ciertos detalles que son cortos, que parecen muy importantes, pero que finalmente sí son relevantes e importantes para que esta serie se desarrolle. El grupo de amigos se da a conocer, se muestra, y Paulina, en el caso de... Paulina Huizcañanco, en el caso de Pilar, hace la... ¿Cómo lo puedo decir para que no suele tan spoiler? Hace el cambio de un lugar a otro, y esto se ve en este primer capítulo, así que pongan mucha atención y cordialmente invitados a verlo. Muy bien, pues, entonces, junto a Paulina, que es la actriz principal, junto a Francisco, que es Baltasar, a Samuel, que hace el papel de Martín, y justo al profesor Néstor Delgado, que dirigió esta obra, junto a un gran grupo de profesores, de personas que también acompañaron del Liceo Técnico, o más bien dicho, del Liceo Santo Cura de Arns, de la ciudad de Máfil. Les invitamos cordialmente, estimados amigos, para que ustedes ahora puedan ver este primer capítulo de la serie Paralelo, una serie de suspenso que se realizó en la ciudad de Máfil. Aquí está nuestro primer capítulo. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Papá, te quería contar que los chicos del Yuske ya me aceptaron en su grupo Y quería saber si tú me podías dar permiso, por favor Ah, sí, he escuchado que esos chicos tienen un club o algo así De lectura y donde estudian Sí, he tenido buenas referencias de ellos De hecho, sé que son chicos que no son mala influencia Sí, por mi parte no hay problema Pero mira Pilar, si tú bajas tus notas o llegas muy tarde Te sale de inmediato el grupo Así que puedes participar en el Yuske, Kufke Bueno, es... El Yuske Bueno, Yuske, ya Pues te doy mi permiso, pero con esa condición Gracias Bueno Que te vaya bien con ello Gracias Yuske, ya Yuske, ya Hola Hola Pilar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien igual ¿Para dónde vas? Por allá con un nuevo amigo ¿Y tú? Al negocio comprar unas cosas Si quieres me puedo acompañar Ya, pero vamos allá mejor Bueno, vamos Hola, ¿y qué vas a comprar? Buenas bebidas ¿Tú? ¿Tú puedes comprar una cosa? Ya, vuelvo Hola ¿Te lo hablé? Dos bebidas ¿Y cuál? Eh, Panta y Coca-Cola ¿De qué tamaño? De tres litros ¿Dónde vas a comer? Débeme la vea por favor Número Dígame la coca de té Gracias. 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 Y bien amigos, ¿qué les ha parecido? Una bonita experiencia de este grupo de jóvenes que nosotros hemos compartido con ustedes con mucho esfuerzo, con muchas ganas. Se realizó esta serie de suspenso, esta película en los alrededores y especialmente en el sector donde está ubicado Masfield, en algunos lugares emblemáticos. Y antes de terminar nuestro programa y dejarles invitados cordialmente para la próxima edición del segundo capítulo, quiero volver tanto con el profesor Néstor Delgado como con Francisco Riquelme para que nos cuenten algunos detallitos. Francisco, este primer capítulo, ¿qué te dejó a ti en esta oportunidad? Que me da como el inicio para seguir viendo la serie, que es bastante interesante la trama. Así que hay que prestarle bastante atención a los capítulos y a cada detalle que se muestra en todos los capítulos. A las pequeñas escenas, sonidos, que cada capítulo da como una pista para lo que va a pasar más adelante. Entonces, expectantes hay que quedar para ver el segundo capítulo. Exacto. Ok. Profesor Néstor Delgado, ya estamos terminando nuestro programa, hemos presentado este primer capítulo. ¿Qué le parece a usted lo que hemos podido compartir en el día de hoy? ¿Y qué nos deja de invitación para el próximo capítulo? Bueno, Donoto, agradecerle de nuevo, cierto, y revivir este primer capítulo, que a mí es súper emocionante, y ver, cierto, cómo este trabajo se fue traduciendo en esta serie, y decirle a los espectadores que ojo con la primera parte que salía de la persona que arrancaba de ese auto rojo, ojo con él, y ofrecerle, invitarlo, que en el segundo capítulo veanlo, porque se va a mostrar, cierto, oye, ¿a dónde llegó Pilar? ¿Por qué desapareció? Y ahí van a ir aumentando la curiosidad, cierto, y las ganas de seguir viendo. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a usted, profesor, y también a Francisco, a quien lo dejamos entonces cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Francisco, por haber compartido en el día de hoy, y ya en el próximo programa también vamos a compartir con Samuel y con Paulina Huizcañanco, que son dos de los actores también, que nos van a contar seguramente algunos detalles. Nosotros, estimados amigos, ya nos retiramos, nos despedimos de nuestro programa en esta oportunidad, perfiles con una edición especial, con algo distinto de lo que habitualmente presentamos. Ustedes saben que nuestro programa nos permite conversar de educación y de algunos temas relacionados justamente con el proceso educativo de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, y bueno, y muchos temas de interés. Pero en esta oportunidad hemos querido mostrar cómo los jóvenes también realizan cosas importantes como es el cine, y en este caso, esta entretenida obra de suspenso paralelo que realizaron y organizaron en la escuela o en el Liceo Santo Cura de Arce, la ciudad de Máfil. Muchas gracias, cordialmente invitados, para que nos volvamos a juntar en la próxima edición de nuestro programa Perfiles, y por supuesto, en algunos días más, vamos a ir con el segundo capítulo de esta serie de cine de suspenso. Muchas gracias, hasta pronto, amigos. Fundación del Magisterio de la Araucanía Presentó Perfiles